Just feel it Y ahora dejate llevar Just feel it Vote conmigo a bailar Just feel it Déjate ya de pensar Mete a mí, don't take control Baby, si me vas a molestar Baby, yo no te quiero escuchar Baby, por favor déjame en paz Y ahora dejó conmigo a bailar Soy así, gara o no Mira mis pies y te dirán quién soy Siento que siento que soy mi momento Tal vez en el viento volando me voy Online hate Online hate Online hate Online hate Online hate Online hate Stop thinking Déjate ya de pensar Believe it Hoy todo puede pasar Just feel it Tu juego va a comenzar, nada me puede parar Dream it, a donde quieras llegar I need it, ya no lo puedes negar Come see me, sé que lo quieres gritar Mi canción vas a bailar Soy así, clara o no, cierra los ojos, escucha mi voz Siento, te siento, que vivo el momento Yo veo, llanto, cerca del cielo Online hate, online hate, online hate Online hate, online hate, online hate